Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. La Rumba Mexican Restaurant, buffet 100% mexicano. Ray Barber Shop, cortes para todo tipo de cabello. Y bueno queridos amigos, continuamos con esta gran final entre Pumas y Tigres en un programa especial aquí en Fanático Sports. Por eso queremos preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, Noé Quintana, el lobo, si gritó alguno de Pumas o de Tigres. La verdad no, no grité ninguno de los goles, simplemente disfruté el juego como aficionado. Disfruté todos los juegos porque no, no te puedo decir, no puedo gritar un gol de un equipo que realmente no siento sus colores. No puedo gritar los goles de otros equipos porque realmente si no fuera el América, como todos saben, la gente que me conoce, la gente cercana a mí sabe que soy un loco apasionado de mis águilas de la América. Y pues no, la verdad no, simplemente disfruté el juego como un aficionado más al fútbol. Y ahora quiero trasladarlos nada más y nada menos que a la Copa Mundial de Clubes que se vivió y que se vive en Japón. Por eso, Noé, quiero preguntarte tú que eres seguidor de la América, ¿cómo viste este partido entre las águilas? Y por supuesto, el equipo Guanzá Evergrande FC con un marcador de 2 a 1. Pues realmente como americanista me siento totalmente triste, un poco decepcionado, desafortunadamente los resultados sabemos que en un Mundial, en un Mundial de Clubes simplemente es un juego del que cual, cualquier error, el más mínimo error quedas fuera. Y desafortunadamente nos tocó pasar estas circunstancias. Me atrevo a decir, y lo digo con todo respeto, siento que a Ambriz le está quedando muy grande el equipo. Y realmente, pues ya van algunas ocasiones que no ha estado entregando los resultados que nosotros quisiéramos. Realmente creo que le está faltando un poco de carácter para controlar a jugadores de gran jerarquía que juegan en el América, a grandes jugadores que realmente necesitan una dirección más fuerte o una dirección con más presencia. Y desafortunadamente creo que Ambriz no la tiene. Entonces, pues al parecer todo indica que tanto Ricardo Peláez, que para mí él tiene que continuar, para mí el que no debe continuar es Nacho Ambriz, pero parece que va a quedarse. Esa es la manera que me siento como americanista. Como americanista siento que teníamos todo lo que se necesitaba para poder llegar a la siguiente ronda, pero desafortunadamente los parados tácticos, las decisiones que ha tomado Ambriz no han sido las correctas. E incluso dejando a algunos jugadores en la banca importantes que deberían estar iniciando encuentros anteriores. Y desafortunadamente ahora que lo hizo, pues los resultados no se le han dado. Así que como americanista triste, pero en fin, sabemos que en el fútbol siempre hay revanchas y habrá una revancha para todos los que somos americanistas. Y en la Sultana del Norte, nuestro compañero de TV Azteca nos muestra cómo se vivía esta final en el campeonato donde Tigres salió vencedor. Todavía con la emoción a flor de piel, hay mucho nervio después de una final de más de 120 minutos y penales en donde la gente aquí en Monterrey está festejando. Se encuentra completamente feliz, alegre, después de que esta final nos ha otorgado a Tigres, campeón del fútbol mexicano. Hizo gol a Palmera Rivas, hizo gol a André Pierre Ginac, hizo gol también a Israel Jiménez en el último penalti. Así los Tigres son campeones del fútbol mexicano. Después de vencer a Pumas en una final completamente, completamente emocionante, de mucho nervio. Y aquí seguimos con la gente. Mucho nervio, pero se logró el campeonato, compadre. Se logró, somos campeones. ¿Cómo te encuentras ahorita además? ¿Cómo te encuentras? Feliz, contento. Feliz, contento con el campeonato. ¿Se tenía que sufrir así o no? Se sufrió, pero se logró, fue lo bueno, ese era el objetivo. Perfecto, compadre. Vete, compadre. Así es Tigres, ¿no? Sufrido y todo, y se logra el campeonato. Comparable, hay una sola. ¿Quién fue el mejor jugador el día de hoy? Tigres. ¿Quién fue el mejor jugador? Guiñac. Guiñac, el francés. Más de 4.000 personas aquí en la macroplaza son campeones. Los Tigres en este momento, la gente está muy contenta aquí en Monterrey, como en 78, como en 82, como en 2011. Así los Tigres logran su cuarta estrella, sufrida, con mucho nervio. 4-1, el partido de vuelta, perece en la ida. Lo de hoy, lo de hoy de veras es una final histórica. Regreso con ustedes, compañeros, desde Monterrey. En Trámites Express tenemos tu placa y título listo en tan solo tres días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, workers' comp y general liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente que habla tu idioma. United Football Academy entrena, capacita y desarrolla a los futbolistas de 5 a 17 años. En Recreacional y Select. Juega fútbol en otro nivel. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Si ha tenido lesiones deportivas, golpes en el trabajo, dolores de cuello y espalda o accidente de carro, tiene que venir a Gwyneth Medical Back and Neck Pain en Jimmy Carter Boulevard cerca del 85 y ahora también en Lawrenceville cerca del Highway 316. Y bueno queridos amigos, hemos llegado ya al final de la presente edición de Fanatico Sports. Pero nos reencontraremos muy pronto cuando nos vuelva a unir el deporte aquí en Fanatico Sports. ¡Gracias!